bueno tuve que pasar todo el juego a mi disco sólido pero ya está listo y preparado para arrancar el starfield así que vamos a por él otra vez bien si no me equivoco habíamos quedado acá que está bajando la nave y había que matarse a tiros sí soy yo tenemos ahí todo atrás de afuera el jueguito buen hombre no se ve bueno voy a poner en vídeo streaming porque no se ve bueno acá abajo mi bello rostro qué casco me tengo por un casco no era nivel 1 inventario casco loco con doble clic me lo pongo no con un clic tiene esto puesto tap 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 me di cuenta de algo cuando barres para un lado para el otro hay una hay como unos puntitos y cuando te quedas quieto esos puntitos dejan de estar es raro no sé si ser un efecto fílmico pero hay que estudiar ese asunto que pasa ahí cuando morir la lengua de una llaga interruptor me gustan los tooltips son como tooltips inteligentes van siguiendo al objeto no me gustas perdón estamos en ajustes ahora que tenemos un nuevo disco un nuevo disco no lo pasamos de disco en alta más de ultra no lo voy a poner porque no pc pa pobres descubrí que botón del medio del mouse tercera persona aleja y acerca uno lejos y acerca lo que no tengo ni puta idea rueda del mouse también o clic de la rueda del mouse lo que no tengo ni puta idea es cómo agarrar las armas no mira acá hay un arma un arma había un arma y un arma me agarro coge la municiones coge la i y entonces el 1 el 2 el 3 no está funcionando el f1 f3 no está funcionando rodita el mouse sólo cambia la vista hasta la pindonga lo único que tengo para hacer es tap menú inventario armas y elegir el arma la de elon mask comprar con tu equipo comparar con tu equipo inspeccionar ordenar favorillo favorillo de larga ponele no ponerla acá en 1 apretando la ve larga cuando vuelvo al campo aprieto la ve larga favorillo no está la f no está de favorillos la g de gato la t yo había visto igual favorillo en alguno la e de enano a s d q w e a la que tenemos la q la 1 y ahora sí raro voy a hablar con el señor de ahí y no esconde el arma el boludo va todo el mundo así hola si te apunto perdón tengo mala educación hola lee hola barry de los partidos de los dodgers hola soy el nuevo y todo salió bien como cuando cogimos esos minerales en bindi sin casal y no barren no fue bien se desmayó tras extraerlo no se acuerda de lo que pasó es eso verdad vaquero si capo viste un viaje bueno si vos lo llamas viaje estoy bien nada que destacar vale defecciona un poco no te voy a mentir pero descubrir la extrañeza del espacio no es lo que todo el mundo considera pasárselo bien lo entiendo claro vamos a los bife lin nunca más por eso me caes bien los negocios primero barret los escáneres de la frontier indican que una nave se acerca rápidamente el frontier la frontier ah trajita de pirata pelotudo encima contra los piratas vamos se picó a la mierda vanza bueno perdón que simulado pero no simulé nada yo con ustedes espancabio caño capullo y la pindonga no yo me hace algo bueno hey barret capullo papuk papapapapapapapa api papo papau apu apu vamos así Listo Vamos a agarrar Uy, está vivo Tienes poca salud Usa un botiquín con cero También puedes usar botiquines abriendo el inventario Con la I y luego ve a ayuda Me voy a tapar, me voy a tapar Cero Recargo Ha cubierto Ya me tapé Tapate gato Uy, soltaste el arma, que casualidad Voy por Elia Y ahora, Q Nada, tap Me decís que te frena el juego Estás muerto Favorillos En el 2 Escape, escape Y ahora tengo super, no sé qué Eh, para aguantar Y qué Línea tiradores Vamos Línea tiradores Al lado mío Uy, la concha de tu madre no ha tirado el carga ¿Cómo puede ser? No tiene balas, pelotudo Es un chiste Marmota ¿Dónde está el gatote? Bueno, cualquiera ¿Sobo? Ay, la concha de tu madre No, pues Una verga La pistola está Ah, el ragdoll Te lo voy de bien En las nalgas Inyección en las nalgas ¿A Link? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Link? Se fue con los ¿Qué dijo con Link? Se fue con los piratas Ah, mirá que esto de lutear a la gente Está muy bien, eh Botiquín H de rescate Uh, el H de rescate Es buenísimo ¿Qué más hay? Esperá ¿Qué pasó con Link? Un cortador Y Agarra a Rishak ¿El cortador? No sé ¿Qué sería? Hola Hola Créditos Uh, DuckTay ¿Qué sabemos? Estamos tácticos DuckTay Siempre Ah, pero qué pelotudo Puedo agarrar cualquier cosa Qué lindo toro Qué lindo toro A ver ¿Qué hay acá? Contenuadores apilables De las esperadas Eh, de acá vengo yo Hola amigo, ¿estás bien? ¿Tienes en ese rifi-rafe? Tienes claro que no te van a pagar más por ser valiente, ¿no? Eh, es por la diversión Mmm Rifi-rafe Bueno, vamos a... Me imagino que habrá más cosas para ver en este mundo Una verga el arma Larga Oh, un destornillado Me gusta esto Bien Y esto... Medidor de reacción No te venía A ver, capó Créditos Y hachas de rescate Hachas de rescate me gustan mucho Las hachas de rescate son estas Miren Qué lindo Comprarse una de estas Un... Skinner Mira qué bien Cuchillito tipo Mora Lindísimo Esta es una mierda No tenía val Y el hacha de rescate El hacha de rescate Lo buena que está Linda, linda, linda Lindo Es como una Gerber Tengo cuatro acá ¿Qué es esto? Simbolito de... Bueno, no sé Vamos con la pistola Por lo menos Me molesta que siempre está apuntando El boludo Pero, bueno ¿Qué pasa, amigos? Vamos No está mal Teniendo en cuenta la presión Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste Las visiones, digo Vendrás conmigo a Constelación Ahora formas parte de esto Así porque vos decís Si puedes decirme que ¿Qué es este artefacto? Cuenta conmigo Si me sacas de esta maldita luna Cuenta conmigo Le echa el freno Yo no he pedido nada de esto Qué constelación, por cierto Como yo soy un minero del orto Que estoy ahí minando Ahí en esa mina de mierda Que me rompe los pulmones Sí, si puedes decirme No, si me sacas de esta maldita luna Trabajo honrado Está bien Y demás Ya Te entiendo No, Barret Ni hablar ¿Crees que te vas a alargar sin más Después de todo este desaguisado? Ah, ya Es verdad Yo se he puesto en la lista negra De la flota carmesí ¿Qué te parece esto? Yo me quedo Y aquí tu topo Va en mi lugar Eh, eh, eh Ya sé Ya sé Pero que ahora la mina Ya no es su vida Lin En cuanto tocó la roca Algo cambió Y ni se te ocurra decirme Que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí topo Te esperan grandes cosas Chao Lin Fue un gusto haber estado con vos Gracias por todo chiquitita Antes de que te diga Alguna impertinencia Oh Qué ruda Ahora que hemos zanjado eso Vasco Llévale a la logia No os desviéis Si no es absolutamente necesario ¿Vale? Protocolo índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah Y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también a la hora Ah Me encantan los relojes Ya tenemos hacha de supervivencia Relojes tipo Garmin Y un cuchillito tipo amor Este es mi juego favorito Vaya Fíjate El reloj te queda perfecto Bueno ¿Qué dudas tienes? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Pulsa TAP para salir del diálogo Cuando termines de hacer preguntas ¿Por qué me envías a mí? ¿No deberías venir? ¿Me estás dando tu nave? ¿Quién eres? ¿Qué constelación? ¿Qué es constelación? ¿Qué es exactamente lo que encontró? ¿Por qué te persigues? No, qué constelación Ese es el problema De los sistemas colonizados Es demasiado fácil Dar todo por sentado Mientras todo el mundo Juega a la política Nosotros Nos adentramos En lo desconocido Cartografiamos La inmensidad del espacio Sin nosotros La galaxia No es más que una gran sala Con las luces apagadas Pues sí Esa es sin duda La pregunta Del millón de créditos Y constelación Puede encontrar La respuesta Con tu ayuda Venga ya ¿No sientes curiosidad Por el espectáculo De luces y música Que viviste? ¿Saber por qué Solo te afectó a ti? No No, yo la verdad Quisiera Muchos créditos Y vivir en una luna Muy lejana Tranquilo Y que nadie me rompa Las pelotas Eso es básicamente Lo que yo carría Pero bueno ¿Vos querés que me Adentre en una aventura Toda loca? Además Estoy haciendo una excepción Porque vas a contar A constelación La visión Que tuviste Y esto es muy Muy Eh ¿Cómo se llama El juego ese? Eh Ah ¿Cómo se llama? No, pelotudo Ya está Me voy con vos No dejes que se cargue Mi nave Seguimos ¿Cómo es que se llama Ese juego Que tenía la nave Como Con el El A7 No, el Aurora Era la nave No me acuerdo Por la rampa Por favor No estar en el Muelle externo De robótica Muy bien Vamos a la rampa Eh ¿Y ahora? Hay que subir Embarker Embarker Me sale el nombre Me sale Aurora 7 Ahora cualquiera Comandante Supongo que sale Milcar Una nave De la De La De Comunic de Marret Es tan Mático Aprender A portar Sí Justo anoche Estaba pasando En una Ahora vamos A verlo Oh Pero El antealece Se ve como El objetivo Estoy yo Bueno Despegar No se a donde Vamos El que había Un anillo Que te llevaba Otras constelaciones Vamos a arreglar Se llama ese juego Pero vale Este es Remayor Eh Mmm Que tenía Una tortuga Otro con cara De calamar Mira Y ahora Ay Dios Mía Ahí está Hola 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 Bueno Dale capo No Te he posado Al izquierdo Y Al Para seleccionar Un sistema De la nave Ah Esa es la mirada Y asignar Energía Puedes Submiter Tutorial De la nave Ok Al Y miro Alt Ok Al izquierdo Y usa A W A S D Ah Donde Donde Ah Usa W Y S Para aumentar O disminuir La velocidad De la nave Tiene un punto Óptimo Para mejorar Los giros Fíjese Esa Exterfan De la nave Verá un indicador De velocidad De la parte Inferior Izquierda Con una barra Que se llena O se vacía Según Acelera O frena Intente centrar La barra Para que se aline Con el centro De las barras Verticales Que haya A su derecha ¿Qué? No entiendo Un carajo ¿Eh? Motor Le doy Ah Mira Ahí sube El motor 123 Velocidad ¿Y qué es esto De acá abajo? Escudo Sí Esto Está en el tope No entiendo Un carajo Te digo No entiendo Una mierda ¿Y qué es esta barra? Del 1 al 14 ¿Es usted Aceptable Como piloto Le son familiares Las casitas Te acompañan ¿Qué hacemos? Porque esa nave De la flota Carmelí Trae sus armas Preparadas La madre Que te parió ¿Por qué hay combate? De la flota Para fijar Ahí disparar Un Sin De la flota El enemigo Se ha quedado Sin escudos El armamento De proyectiles Es ideal Para dañar El casco En este caso ¿Hay loot? Eh Ah Oh no Enhorabuena Ha sobrevivido A su primer Asalto En nave Estelar Deberíamos Inspeccionar El museaje En busca De piezas Y otros materiales Tendrá que Acercarse Antes De poder Acceder A los rectos Bajo velocidad Con la S Ala 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 Y ahora Vuela cerca De los restos Y pulsadores Para saquearlos Eh No ¿Qué pasó? Pulsé Para cambiar Ah bueno Qué hinchapelota No Toqué todo Toqué todo Toqué todo Dale puto Lo de la E Para lutear No me estaría saliendo Dale gato Bajo velocidad Giro más rápido Ahí te tengo Bajo velocidad Giro más rápido ¿Es la E? Ahí se sale Boludo A ver Acá hay algo Ay uff Aprieto la E Bajo velocidad ¿Y? ¿Qué pasa acá? Esto es ¿Qué sería? Aprieto la E ¡Eh! Te vi 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 Me gusta ¿Eh? Tuki Tuki ¿Qué más hay? Eh Fantasma Carmesil 722 metros Ah es el otro Bueno y acá ¿Qué tenemos? Tenemos algo más No Tenemos El destino Y esta flecha Se mueve lento Esto Vamos a acercarnos acá Esto aquí Uy mirá Ese parece El que hice yo A ver No hace nada Esto es un No sé qué ¿Qué es esto? Boludo ¿Con él? No hace nada ¿Le disparo? Oh La inercia Cuando disparás Muy bien Muy bueno Ah no No es una mierda No hace nada Bueno listo Vamos a Esto me está marcando Allá que hay algo Nos vamos Mucha inercia En la La aceleración Y la frenada No me gusta eso Me gustaría que sea Mucho más Tuki Pero bueno Eh Créditos Y vanadio Miento Me sirve Y ahora nos vamos A ¿Dónde nos vamos? A ver Gira lento No sé si esto se arreglará Con un motor Eso no sé si es de Briss Tampoco sé cómo Identificarlo Creo que es de Briss De La última pelea Escudos Las Blas Misiles Ah Ya sé Eh Litio Tusteno Barra de combustible nuclear Piezas de la nave Listo Ahora si Nos vamos a dirigir Hacia el lugar este Otra velocidad Y le damos a Con alt Al tema de los motores Para que vaya Lo más rápido posible A ver Que hace Ciento Cuarenta Ciento cincuenta La velocidad máxima Y Con alt Se lo bajo Me baja Y tengo energía Cuatro catorce Para distribuir En otro lado No sé dónde Pero vamos a darle Los motores ¿Qué es Las Esto No sé qué Las 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 Un láser Láser Qué pelotudo Claro Si lo levanto ¿Qué pasa? Val Ah Mirá La recarga del val Si la levanto Si la levanto Tengo que achicar Láser Me queda para poner En el val Es más rápido Fíjense Y si lo bajo El todo No tengo Le doy uno Y lo que tarda En subir Ya está Ya te tengo Y escudo Y gravedad No sé qué gravedad Pero bueno Vamos a darle Láser Blaster y misiles Escudos Y todavía Ya está Bueno a ver Ya entendí Potenciador Let's shift Tuca Tu la verga Oiga Se apagó Velocidad WS Ah mirá Blaster Láser Misiles Ah está todo en el hat Ahí arriba Lo ven Lo ven Lo ven Lo ven Y no tengo más para motor Yo Metería un escudo Bajo un escudo Se lo pongo el motor Y así voy a 150 Tengo que percibir ¿No? No sé dónde está A mí Creo que sí Y qué largo Este viaje va a ser Ah no les estoy Mostrando lo que estoy Haciendo Voy a tener que Esconder la cámara Un poquito Subirla acá Ahora sí Mira esta zona En la que estaba Trabajando Máxima velocidad Bien Y qué pasa Amigo Cómo no llego No tengo La distancia Del destino Y ahora no sé Lo que tengo que hacer Básicamente Tengo que ir hasta ahí A ver si salgo De la nave Que pasa Mis bigotes Esto no es nada Esto no es nada Anoche vi Unos videos De Ciberpunk Que ganas Me dieron de jugar Ese juego Por favor El astrónomo Erudito Taquilla El capitán ¿Qué diche? ¿Qué es esto? Taquilla El capitán Inventario Traje Armas Minerías Casco Atuendo Munición Ayuda Notis El astrónomo Erudito Cuando escuché Al astrónomo Erudito Con las pruebas Y cifras Dispuestas en columnas Antes de mí Cuando me mostró Los gráficos Y diagramas Con los que sumar Dividir Y medir Cuando sentado Escuché al astrónomo Dar su elección Con gran pompa En la sala de conferencias Con qué rapidez Quedé inexplicablemente Harto Hasta que me levanté Y deambulé a solas En el húmedo Y místico Aire nocturno Y de cuando En cuando Elevaba la vista En perfecto silencio Hasta las estrellas Aunque una única estrofa Hasta que me quedé Mada de lejos El astrónomo Erudito De Walt Whitman Engloba A la perfección El desdén Del autor Por el excesivo Análisis científico De la belleza De la naturaleza Y Cómo me cuesta leer Lo que estoy acostumbrado A los videos Y leo poquísimo Me leo armada Es medio el pedo Tiene toda la información En video Asiento plegable Y qué pedo Para qué hiciste Ah, qué lindo Mirá cómo desapareció El Esperar ¿Cuánto quieren? Una hora local Y esperamos No sé Esperamos Ya pasó una horita Guardado automático No Cancelar Tab Escape No Manteneré Bueno, bueno, bueno Me queré Ay Cómo me voy a salir No sé qué toqué Ya llegamos Adoro un poco Ese panel Ay Llegué La luna La mierda Qué rápido Ahí estamos Viajar R Tuca Divertido Pero bastante guiado Estamos en órbita La instalación abandonada Con nuestro capitán De la flota carmesí Está en la superficie Qué quiere que vaya a atacar A un capitán de pirata Está loco Pusa TAP Para abrir el menú de datos Desde ahí Puede salir Mapa estelar TAP A ver el menú de datos Mapa estelar Sobo Mapa estelar Sobo Acá está La vista planetaria Eh Cómo se llama ese juego Ludo Esto es igual Falta que tire un prop Para escanear el planeta En busca de recursos Planetaria El mapa estelar Procura información del entorno Permite escanear No es el mismo juego Cómo se llamaba ese juego El juego Se llama el juego No No puedo seguir jugando Si no encuentro el juego Eh Juego Del espacio Con nave Aurora Ay no era este No era esa Aurora Era algo así Juego del espacio Eh Quiero matar Bueno no lo encuentro Pero lo voy a dejar de tarea Para mi mente Para no entrar en modo Alzheimer Así que Para que lo pare Como no me acuerdo Recursos Y facilita El descubrimiento De zonas de aterrizaje Esclava Gira El planeta Hasta que veas El icono del mapa Laboratorio de investigación Crita A continuación Selecciona el icono Para aterrizar ahí Giro Selecciona el icono Aterrizar Pongan en los comentarios Como era eso Del juego Estelar Que tenía un anillo Que pasabas a través Del anillo Que era como Una espada gigante No es el Halo Lo único que acabo Estoy pensando en ese juego Encárgate el capitán De la flota carmesí Ala Con qué arma ¿No? Porque no tengo un arma Tiene arma esto Pero aguantá Hay armas Que cagazo Me hiciste pegar Nene A ver Vamos a buscar Un arsenal Puesta de investigación No Seguro que voy a necesitar Tripulación Semejante Nada al pedo ¿Y acá qué hay? ¿Qué es esto? ¿La puerta? Ábrete Un baño No, no tiene armas Uff No tiene armas ¿Qué quiere que lo vaya a agarrar Con malas palabras? ¿Cómo salimos de acá? No tiene armamento Esta nave No, no tiene Listo Se caga Allá voy Bueno Vos estás muy bien Quiero que lo sepas Te falta un poco De bump Ahí Pero está Muy linda La nave Y no tengo hat Vasco ¿Perdónde vamos? Comandante El protocolo índigo Dicta que debo regresar A la logia Sin desvíos Estamos aquí Para detener La persecución De la flota carmesí ¿No sea? ¿En castellano? Pues vamos Vamos capo Esto No me van a atacar ¿No? Que lindo que son Si no los toco No me tocan No los toco No me tocan El aire es libre Me gustan Estos bichos Vení vasco La puta Que te parió ¿Qué haces ahí? Se te va a cansar El arma No No tengo bala Ah bueno Menos mal que te muestra Bolude Mira, mira, mira Tuyo Vasco Escanea criaturas Minerales Y plantas Cada objeto Único Escanea Aumenta Los datos De sondio De planta Vende Todos los datos De sondio A cambio De crédito Es el modo Escanea También Desbloqueado Otra funcionalidad Como una construcción De puestos Y de la idea social Ah, bien Y como Encárgate Ah, mira ¿Ya está? ¿Ya estás escaneado? Has echado el crit No, 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 no Vasco Vasco O sea, es pelotudo Todo tuyo ¿Le tengo que dar? No lo quiero matar Ahí estás pelotudo Ahí está pelotudo Encárgate ¿Qué onda? No me hizo nada Bueno Antes de que te mató ¿Desaparece? ¿Qué le parece? ¿A qué le dispara? Sondeo Sondeo Bueno, no sé Ya pasó ¿Cómo salimos de acá? Escáner E Puesto B Atrás F Estoy apretando la F Y cambia de cosas Tiene un láser Mira Hola Pigmento Fluido Fibra de tejido Tuki Me llevo todo Porque es una Criatura espacial Ya que sabe Que yo que estoy yo No sé Bueno, vamos Estás medio al pedo Vasco Te digo Te quiero avisar Hay plantas ¿Cómo era el escáner? F Escanear Capullo Escanea Y F Ah, y la F Cambia el arma Está bien Está cerca del dedo Me gusta el láser Mucho Me gusta mucho El láser Bueno, vamos a vigilar Desde arriba, ¿no? Ahí está Joder Floto Floto Una vista táctica Del entornis F Escaneando Encárgate del capitán De la flota Escaneando Fauna Flora 1 de 8 Ah, bueno Uyete No me sirve El escáner Qué marica A ver Cuando se escanea Raíz de polvo Ha sido escaneado No Escáner E Ya está O hay que mantener Apretado Puesto R Mapa de la superficie Modo foto E Ah, escaneado ¿Qué anda? ¿Cuánto tengo que escanear? 13% Rey de polvo En una semana ¿Cómo se escanea esto, chiquitín? Bueno Mira Hay fumarolas Y Vasco 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 Ay, qué toque Hizo un ruidito Bueno, a ver ¿Qué más hay? Mira, acá hay otra cosa A ver si aumenta el 13% Otro escaneo Ah, escaneo La pindonga Raíz de polvo La puta que te parió ¿Qué más hay que hacer? E A A Es Uff Recurso de fibra Ay, voy entendiendo Hierro Uy, la tabla periódica ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Qué pasó? Hierro Mira qué loco Y esto Hierro Y F F Bueno, listo Vamos allá Porque si no se hace aburrido Vamos No hay nada a la vista, ¿no? Dink, dink, dink Mira, podés saltar y flotear Jejeje Májico A ver, aquí lo voy Larga vista me vendría mal Yo salto A ver Dink, 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 dink Vamos, misión Navy Seal ¿No? ¿Sí? ¿No? Uh, esto de saltar es buenísimo Bueno, no hay un pedo acá Vamos por el otro lado La entradita Vamos, vas, comete Adentro, es que habla Bueno, no sé si fue la mejor opción Encerrarnos con los piratas Pero, vamos ¿Guarda esto, F5? Guardado rápido ¿Ves que hay una neblinita ahí? Neblinita loca Vamos a necesitar mucho Botiquín, me imagino yo Los gráficos Se van a la mierda Están todos buenos los gráficos En qué momento me quedé sin munición Tenía como un 70 No, no No me acuerdo Bueno Ay, qué difícil Va a ser esto sin bala Mirá Eh, munición Acabo de agarrar munición A ver Venga, me quiero poner loco Ahí está 777 Y esta, ¿qué usa? C55 Vamos con la pistolita Eh, no Me joder F F F F F F, 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 F Ahí no cambio ahora el arma Q Q Estoy en modo Ay Al, F Al, F, al, F No, la madre que lo parió Q Vos Qué difícil esto F solo si estás en el modo escáner Luz Mantén apretado Envase Valor 5 Cuaderno Y ¿Vos queso? Nada ¿Vos queso? Un martillo Agarro Agarro todo Aparece un croto Agarrando todo Ay Un cubo ruido Y Es nada Bueno Lo que estoy buscando es munición Antes de enfrentarme con un loquito No quiero Con 29 balas Enfrentarme a un grupo de piratas Hay que ser bastante piratas Esta silla me vendría bien La mía está hecha miércoles No me queda otra Tengo que ir A lo guapo Ah Mirá el escáner de guía Por donde tenés que ir Es buenísimo La Q La 2 Ah La 1 y la 2 Ah 1 y 2 Listo Cuando los tenés en favorito 1 y 2 Listo 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 Estamos Vasco Andá viniendo Caja de tierra Valor Caja de tierra Vale mucha plata Vale mucha plata Vale para escanear acá Escaneación Plantas Escanear No Bueno Fue esto Nos vemos Botiquín Corazón No se que es Siempre hay un clot tirado De alguna manera piensan que está bueno Vasco Vasco Vos no Uy Muerto Acabado Viste que le pasó Vanzúa digital Vasco No te puedo dar como la orden de que vayas para adelante Sos todo de metal vos Y yo de carne y hueso No habría manera de que vaya yendo Como para allá Vasco Vasco Esta madre vasco Pum Mirá disparar ahí Mirá vos que lindo esto ¿no? Me gusta Como para modelarlo Hace un screenshot Ay no tengo screenshot en acá La concha de mi madre F12 A ver si tiene para hacer screenshot No 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 Pantalla No Interfaz Morcadores Punto de envío Información Tengo una hambre Asignación sonido Accesibilidad Asignación de qué Avanzar atrás Atrás Lanzar Activar Recargar Poder Scanner Scanner Abrir Saltar Pintar Correr Correr Avanzar Guardo Rápido Pausa Atajo 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 Traje Espacial Potenciador Disparar El que aumenta Reparar Abrir Scanner Cancelar Va que largo Que largo El menú 45 minutos Vamos adentro Ahora Con las manos Policía 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 Al piso Policía Voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir esto A ver Un muerto Acá ¿Qué sos? ¿Qué sos vos? Paquete de bebidas Agua Bueno Paquete de comida Compuesto de potencial Animal Mayor producto De carne sintética Morphe M.A.R.I. Son M.A.R.I. 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 Toda cristalina Hay que ir ahí Estoy escuchando voces O Paquete de comida Y Todo vale plata Acá ¿Qué onda? Todo Podés agarrar Todo Es un rompegola Bueno Hay que ver Que la primera persona Esto No es un tema De 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 cuestión espacial Estando adentro de la nave ¿No? Es una cuestión más Me parece De Andar caminando Interactuando A ver M.A.R.I. Correte Vasco Estás sancho Boludo Correte un poco M.A.R.I. 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 No Bueno Bueno vamos Uff Que plomo Vasco Entra La puta Que te pario Ya está Me quedé sin bala No es una cosa Tristísimo Aprieto el cero Vasco Ay golpealo No No Lo vas a golpear Nunca lo vas a golpear ¿Ven que tengo? Tengo un hacha Verga Listo Que agarré Nada Otro botiquín Otro botiquín Mucho botiquín Vasco ¿Dónde estás? Tengo un hacha Tengo muni No tengo muni No tengo muni No tengo muni Oh no tenés munición Pero tú Ay Dios A ver Estos favoritos No estaría nada mal Vasquito Querido Que vayas a atacar A alguien Bueno Decime que agarré algo de bala Porque El hacha Está muy loca Q Dos Algo es algo Bien Mata más el hacha Ay que me dio Me dio un chote Eh amigo Bueno Vasco Vasco Conmigo A ver si hay uno cagando No Fármaco Deficiencia Demostra que siguen Para tratar Dalecias Muy bien A mi me duele todo En este momento Me han cagado Tiro ¿Solo en espejo? No Que raro Nunca salí En un espejo Nunca Nunca Valor Todo sale plata Bolígrafo Me gustan los bolígrafos Vasco Para afuera Chuchuchu Dale Vasco No sé si eso es de mucha utilidad Vasco Me parece que te falta Como potencia de fuego Si no estoy mal ¿El qué? El Orromor 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 Lo que sea Que sea eso Uy esta pelota Ahí en el gimnasio Centeno de Rancho de batalla De las ¿Eh? Raciones Estándalas Bien Caro Un perfumito Un perfumito Poster Dardo con punta amarilla Mirá Linterna táctica Azua digital Azua digital No Cebolla Morphe Juego de fronteras No bueno Si todo lo libro Todo sale algo Termino más Atuindo de laboratorio azul Térmico Airo y radiación Mantengo eso para equipar Me lo cojo Uy ahí tengo el lugar para ir Vasco Más botiquín Estos botiquines son Oh ya Ordenador Mostrarme mi viejo De puta No me muestres Texto No me prevoqué Me traslada Aiding Wing La visión Cenoguerra De las colonias unidas Ya ves en realidad No me quiero unir Ni imaginar Papel Habrá mi título oficial El ser técnico La pindonga Todavía no sé Primer candidato Ay no boludo No voy a leer todo esto Mucho paso a un huevo Ay Encontrató Los marines Han traído Nuevos especímenes Esta mañana Bueno Si voy a decir Uh Muni Escopeta Hay una escopeta Por acá Vasco A escáner Vasco Vasco Escopeta Todo sale guita Todo No Ay madre Y medio Hay unos boludeces ¿Eh? ¿El juguito? Bueno Vamos ¿Para dónde tengo que ir? Para allá Para allá Vasco 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 No hay nada acá Y no tiene pinta de armería Así que no le vamos a ver Mucha pelota No Salimos vasco ¿Qué significará vasco, no? Esto sí Esto Granada de fragmentación Mina de fragmentación Uh 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 Maca nota Un cortador Un cortador Que tiene cadencia 50 Más a valor Física 4 ¿Y esto qué? Ay ¿Qué es eso? Fís ¿Qué es Fís? El alcance La cadencia La munición Los proyectiles La precisión La masa Es el daño ¿Qué hace? 4 Hace daño Y este hace 17 Este hace 10 Este hace 10 ¿Qué es el Rattler? Mmm Bueno Tengo 12 Está mal Vamos a ponerla en 4 El cuchillito 12 Sí, está muy bien Voy a ponerlo en 5 El cortador Que me importa un huevo El cortador Estoy viva Este hay 4 El hacha 17 Vamos a poner el Armis Cartucho Mira Mira Lo que Y que sí Mira Un chun de huevo Qué rico esto A ver Vení Vasco Uy vasco Están ahí La concha De mi madre ¿Qué se supone Que tengo que hacer Con esta gente? Vamos a darle Me acerco Y le doy Grabo Me acerco Despacito A los hachazos Limpios ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Arriba 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 Vasco ¿Le diste? Yo no tengo que dispara De vasco En Chiluga No te quedes ahí Como un pasmarote No te quedes ahí Deje que tuviera Cuidado No te quedes ahí La granada ¿Dónde mierda Quedó la granada? Minería, túneles, traje Granaditas Granada, fragmentación 101 de daño Vos Querido mío Vas a ir arriba Al 9 Y te voy a seleccionar En este momento Y te voy a tirar Granada Que no sabemos Cómo se lanza Ay la tiré acá abajo Ay la cancha de esta hermana Que dispara Vasco Que no te entiendo No te llego a comprender Uy esta gente Vasco Vasco Mantenerme el perímetro Vasco Mirando nomás ¿Qué dice Barre Pelotón En combate Barre Le hace Piu Piu Eh gemí No sé que son No sé que son Pero me gusta No sé que son No sé que son Pero me gusta Un extractor molecular Ahí va No podés quedar Cuidando allá Pelotudo No están todos muertos Otra gente No entiendo Vení Estás al pedo Vasco Mirá cómo quedó Este muchacho ¿Cómo quedó? Contenedor Epa Epa Una lacerante Diez de física I like it Vamos a Como romper Lo puedo hablar De las armas A ver Una lacerante En el número En el número 5 Muy bien Donía lacerante Vamos con el número 5 ¿Sobo? Q 5 Se ve igual que la otra Mira Tuqui tuqui Esto no sé que Pero se come Resume de la session No Minchera Pero tengo los ordenadores Ya con el mío Vamos Vamos Arriba Vasco Uy Vasco Acá está gente Amp No sé que es Va a echar rescate Bueno Hasta ahora Es más de lo mismo No le veo lo espacial Le veo mucho lo de FPS Que no me atrae Mucho Aunque digamos Supiese el nombre Que quiero De ese juego Que se yo Lo único que me sale ahora Es Aurora 7 No te puedo creer Start No sé cuánto No ¿Cómo es el juego ese? Tengo muchos créditos Me parece que las cosas Van a salir carísimas Que te dan tantos créditos Acá de rato Son como un dolor de huevo ¿O no? Sí No fallará a nadie ¿Por qué hablan allí? Todo allí Bueno Y nosotros no hablamos Mucho mejor No, no, no No, no No, no Bien, mire, mire ¿Pero tú? ¿Un traje? No Vamos Escanear A ver El tema del escanear Si necesito poner una mierda Arriba Vasco Ahí están Vasco Los estás viendo No te asome No te asome Cuando vayan ahí Los hago explotar Tito acá El escanear Va a salir No hay nada No hay nada Claro Claro, ¿eh? Claro, ¿eh? Me está picando en un pie Traje a pirata de asalto Munición Bueno, uh La munición está full ahora Con esta lacerante Estamos como queremos Uy, pinta que hay un bicho acá El tema de que me Una mina Granadas Ordenar por nombre favorito Soltar De inspeccionar Y la palabra favorita No sé dónde 9 No estoy muy seguro De esto de las armas Pero bueno Para el cerrado No debes romper Todas las capas de seguridad Seleccione una llave Fierna Hasta que se aline Con los espacios De cada De la capa de seguridad Inserta la llave Para llenar los huecos ¿Eh? Cada llave Tras de pulsar una vez ¿Eh? Asignación automática ¿Eh? Ah Ah Uy, horror No Ah, ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que voy a poner Pelotas ahí? No me dan ¿Eh? ¿Eh? Inicio ¿Eh? Tres Clave No lo entiendo esto ¿Qué más tengo que hacer? Ah, ya Uh Estos son chiquititos Estos son de acá arriba No lo entiendo Ay, qué raro Esto ¿Y ahora? ¿Dónde? Deshacer Ah, es un quilombo Eh Tengo tres Y tres agujeros Dos agujeros Tres agujeros Ah, y ahora tengo dos agujeros Y Son Más o menos Tengo dos llaves digitales Tengo tres llaves digitales Que me las meto en el orto Bueno, sirven para nada Y dos Ah, de pedo Esto fue todo Raro, eh Vean el monitorazo El brazo Qué laburito, eh Bueno, qué molesto Tengo una caja fuerte En las cercanías Podríamos usar su contenido Siempre que tenga Gazúas digitales Y un total desprecio Por los derechos De propiedad Sos muy gracioso Vasco Vasco capo Bueno, a ver La verga ¿Y esto? Sanguijuela loca Esperá, esperá Que la voy a escanear Volv Vená, aguantá Vasco ¿Y? Policilla Oh, cayó a digital, eh Tuki Una caja fuerte Oh, y otra vez Deberíamos guardar, ¿no? Guardar rápido Vená, aguantá Guardar rápido Me gusta esto A ver si entiendo Yo tengo No sé, digital es una Y, pero No me alcanza Tengo tres El de adentro Es uno, dos Este es tres Es un quilombo Este no me cierra Porque después Este Este pueden ir acá Pero este No me cierra acá No me cierra acá No me cierra acá No me cierra acá Acá si me cierra Pero este acá me cierra Oh, si me cierra Tuki ¿Has visto? Créditos Silenciador Kraken. ¿Qué es esto? Mirá vos, la boludez que hicieron. No, ¿qué dice? No, Got. No, Masters. Kraken. Pésima alarma. Está buena. Silenciador, mira, láseres. Me gusta. Opcional, abre la caja. Encárgate del capitán de la flota, Carmesí. Bien. Ay, ay, ay. Jamón. Un poco más de vitalidad. Uy, uy, uy. Cenaba solo, eh. Subía el pedo todo. 762. El tema de la pistola tenemos. El tema de la número 3, la número 4 tenemos. La número 5 es esta. Bien. No. Y no sigue reproduciéndose. Más cajas fuertes, nada. Vengala. Bueno, vamos. Vasco, ¿vos subís por acá o me quedé solo como un boludo? Uy, uy. Ay, qué susto, asco, sos más feo que mi culo, pentangá, tío. Oito. Oito. Caja de artículos científicos. programado para el combate. Ah, vamos a negociar, sí. Y la flota Carmesí. Transportaré con gusto lo que necesite. ¿Has visto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Inventario. Mío. Todavía está la pija. Devuelves. Todos los varios. A Vasco. De negociar. Listo, Vasco. A ver. ¿Cómo estamos? Vasco, las boludeces que te di. ¿La tenemos? Perfecto. Mi inventario vasquito. 64 boludeces. Ah, vamos a ver los tragos. ¿Para qué? ¿Nardrapie? ¿Para qué? Espera, a ver. Masa. No, espera. Sí, Vasco, espera. Inventario. Munición, objetos, atuendo. ¿Esto pesa mucho? ¿Qué es DR? ¿El peso? Atuendo laboratorio. A ver, llévame esto, Vasco. Eh, negociar, eh. 128. Atuendo minero. 127. Mono de, no sé qué. La pindonga, eh. ¿Esta es laboral de obrero? Uh, así quiero estar yo, mirá. Bien, 125. A ver qué más vasquito me puede llevar. Las municiones las quiero todas yo. Esto no sé qué mierda, eh. A peor potencia de rendimiento de base de esteroides y diseñado para aumentar temporalmente la fuerza de las piernas. Más 35 de velocidad de movimiento durante 2 minutos. Más 2 de altura de salto durante 2 minutos. El berilio, Vasco. Tomalo. Todo. Guardar todo. Esto, restablece 3 de saludo. Bueno. Eh, ah, va. Botiquín. Que es 525 el valor. Eh, la masa. Echendo huevo, qué rico. Eh, el astrónomo, el taborde. Yo tomo la voz. Ah, tengo 3. Bueno. Tranquilo. Tengo 2 de estos que no sé para qué. Eh, esto está muy bien. Me gusta. Tengo 7 hechas de combate. Para mí que son un montón. Vamos. Te doy 6. Me quedo con una. Y aprieto la E. 100, 135. Imán. Y los inhibidores, digo. Calibre. Tengo munición hasta la pindorcha. Mmm. Botiquines tengo. 204. Bueno, vamos. Creo que estamos vasquito. A ver. Gracias, amigo. Eh. Vamos. ¿Aquí anda? Eh, se guarda. Ay. Hay gente ahí. Vasco. Hay gente. ¿Qué coña? ¿La Frontier tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Parret o le has quitado las llaves de la nave a sus frías y cadaméricas manos? Ah. No. Espera. Puede que tu colega, Parret, no te lo haya dicho. Pero es que cuentan ciertas leyendas sobre la nave. Sobre los tesoros que Constelación guarda en sus hangares de carga. El botín de un centenar de planetas. Y va hacia nuestra. El parcho del ojo de cinta aisladora. Es totalmente correcta. La Frontier ha visitado muchos planetas y lunas. Pero lo único que albergan sus hangares de carga son piezas de repuesto, polvo, partículas de comida deshidratada y un tipo de hormigas. Me da igual que Parret haya programado este robot para decir tonterías. Esta nave será nuestra. No nos va a dejar sin nuestro botín. Ah, ¿no? Ah, no. ¿De verdad? Es posible ¿Qué es Mastre? Ah, me acabo de ventilar Toda tu tripulación De verdad, quiero estar entregando Déjate de cuentos ¡Ese botín va a ser nuestro! Esto es la gota que colma el vaso ¡Atacá! Bueno, no te quede tanto Lo que ha hecho a tu hermana Listo Ahí viene más piratas, bueno No te quede tanto Peñales Goto Todo Tiene que tener jas Tiene que tener Toma, vamos, falto Te cagé, y ahora tengo la super arma gigante ¿Era el capitán? ¿Eras vos, capitán? ¿Me escuché a tu madre? ¡Ay, qué susto! ¡Le he perjudicado a tu madre! ¡Vasco! ¡Bum! Ah, es que había venido una navecita a salvarla, boludo Y ahora se la meten en el horto ¿Por qué no querías que dispare, vasco? Yo la maté Oh, qué tristeza, qué rápido fue eso Ah, mira, ahí tenemos gente Eh, guacho Vení Eh, no Ni te veo con esto A ver si con la nueva arma corrosiva loca Un exfoliador de petes Tengo que tengas mirada Ahí está, te voy a dar con este amigo Eh, tú Te ves, pirate Ah, este es un boludo Estos criminales Ya está, se me acabó la nueva arma Amigo Va, que venga si quiere No anda disparando Hay un choto, ¿no? Ahí está, te voy a dar con este amigo Bueno, no hay nada para robar acá El domo este, está el pedo No, no hay nada Yo creo que voy por las 5, ¿no? Ah, la tristeza Salí, vasco Bueno, nos fuimos El deambular sistemático Espérate Bueno, que A ver, es un escaneo, loco Me pasa algo No hay nada, che Me gusta la gravedad del asunto Mirá Bueno ¿Hay zoom? No, no hay zoom No hay nada, che Acá Vinimos a matar al boludo este Y es todo ¿O no? Bueno Usa el viaje rápido para ir a tu nave Pulse F para abrir el escáner Usa el viaje rápido para ir a tu nave ¿Cómo sería el viaje rápido, Capó? Allá Viaje rápido F para abrir el escáner Vuelve a tu nave Sí Viaje rápido Eh Viaje rápidamente Suave Y ahora Comandante Para llegar a la logia Tenemos que saltar al planeta Gemison En el sistema de Alpha Centauri Gemison, Alpha Centauri Laboratorios Uff Y ahora Vamos a ver Selección de misiones en la sección de interior En la inferior Misiones Misiones L Alterna que misión Se sigue en tu hat Solo se puede seguir una misión a la vez Seleccione el nombre De la misión para ampliar Esta es Tengo que ir acá Hace nosotros la habitación Sí ¿Cuál? Uc de tecla Pulse R para trazar Bueno Consumo de combustible Tenemos 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 X Que quilombo Bueno Hasta acá va a estar el video de OG No está mal Es fácil el juego Vamos a ver Nueva Atlántida Se mandó Vamos a ver las naves ¿Van qué lindas están? Uy, qué rápido que vamos ¿Cómo no? ¿Es un carguero? Yo sé que toco un botón Y me voy a morir Porque lo voy a disparar sin querer Y no tengo vuelo lateral Por lo que estoy viendo Como el X Revert Ah, pero tengo esta vista de mierda Es horrible Pero bueno Para ver la nave anda Ay, ay, ay Esto era Apreto tap Busco el mapa Busco el puesto científico Nueva Atlántida Donde quiero ir Aterrizar Mirá que linda Nueva Atlántida Y, pero si todos los planetas Son así Podés ir cuando Oquereta Bueno Tapillín Linda Vea la logia Distrito Del Tam Seguimos con los combustibles De fósiles De veo Puede ser Nueva Atlántida Ubicación descubierta Hola Ah, no Está comiendo Qué pelotón Sí Exactamente ¿Cómo escondes el arma? Bueno, amigo Me fui Te saludo Aquí está la persona Al mando Mi tripulación Puede revisar tu nave Pásate por el kiosco De la autoridad comercial Si necesitas descargar algo Mil créditos Necesito reparar mi nave Bueno Aquí no pintamos nada Todo listo Para echar a volar ¿Y cuántos créditos tengo? Ahora no O en otro momento Cuántos créditos tengo Oh, tengo Dos millones de créditos Y bueno Pele todo Y reparar mi nave Va Ey, ey, ey Amigo Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Pues a mí me parece Que ya está más que bien Ah, muy bien Vamos a caminar Vale No hay problema Muy, fiquemos Oh Que lindo Te vas a llevar mi dinero Me parece Starcier No quería hacerlo Alba Ludo Oh Podés estar una tarde Con estas boludas Lo motor Escudo ¿Cuál son? Ay, no me da Para elegir Me metí en algo ¿No? Escudes Ahora se escudo Qué capo ¿Qué es esta verga? A ver si me dice ¿La qué? Motor gravitacional ¿Para qué sirve esto? Conjunto de gulik de campo Gravitacional Motor gravitacional Permite que la nave salte Ala El salto cuántico Loco ¿Y ti? Los láser ¿Cuáles son los gravedores? Me mostro Los láser Oh, qué lindo Esto, boludo Gracias Eso es igual un actor No sé quién Pero Vasco Vamos ¿Dónde vamos? Para allá Corre Vasco Mira qué lindo Está bueno Esto está muy bien Cuando te pudrir De primera persona Vas en tercera persona Está muy bien Impresionante Me encanta Mirá Hola Gentis ¿Jámen Primera persona Qué onda? Uy Se ve como el horta Esto Son zombies Son De alguna tribu loca Hacen vudú ¿Vos haces vudú? Sí Uy, qué miedo A ver Son japoneses Siempre hay japoneses No sé por qué Está lleno de orientales Están copando El mundo Van allá Uy Qué lindo Para volvear Esta ciudad Este es el transporte De Nueva Atlántida O TNA Hola ¿A dónde vamos? Vamos acá Me doy el brazo Podemos subirnos Para ir al distrito Del TAMP Del TAMP Bueno Después seguimos ¿Qué les parece? Bastante verga Los NPC ¿O no? Mirá lo que Cobró el que hizo esto ¿Plata? Qué pedazo Hija de pobo Mirá La señora Señora Uh Me ignoró Qué racista Mirá Cobró plata El que hizo esto Está muy bien Para primera persona Esconde el arma Nene Qué largo Esto Esto sí Que en los de Egosoft Los X Games Los X4 Foundation Ni existe En esos juegos Que digo yo Solo es un pasillo Que tienen Dos bichitos Y nada más Así que Ni Trollera comparación Pero El tema espacial Por el momento Me parece Que me gusta Más el otro Hay que ver Hay que ver Hay que ver A ver dónde vamos Bueno Bueno Por el momento No puedo cortar De jugar Y yo Debería ir cortando Ya Uy Esos son los Suburbios No quiero estar acá Me quiero ir para allá Quiero a ver A quién tenemos que ir A ver Vasco Y ya Venga Vasco ¿Dónde hay que ir? Aquí para allá No sé dónde Bueno Vamos Vení Creo que es por acá El agua proporciona Cierto placer estético Por eso me ha contado Pase Nueva Actividad Recurre a la Introeléctrica Avanzada Para conseguir Casi toda su energía No 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 gastes Ay Pero que lejos Que es esto Che ¿Dónde queda? Oh Que plomo Todo esto Tengo que caminar Para volver a la nave Está bien Querer mostrar Que existe En torno ¿No? Bien Daño ambiental ¿De qué? Bueno Hasta acá Buah La logia Estarán todos En la biblioteca Justo al entrar Si Barret estuviese aquí Seguramente le diría Que ahora Forma parte De algo mayor Y que espera Que este lugar Se convierta En su hogar ¿Pero qué traje? ¿Por qué necesito Protección? Bueno Hasta acá Llegamos gente Bueno Salimos Y sigo sin acordarme De el nombre del juego ¿Qué nos pareció hasta ahora? Entretenido Como verán Quiero seguir jugando Pero tengo cosas que hacer De adulto Además de jugar Como trabajar y estudiar Así que Me voy a poner A estudiar un poquito No Ahora voy a hacer El tutorial Que estamos haciendo De Shinx Shinx De Arkane Lo voy a subir Voy a preparar este Para subir Lo voy a dividir En tres partes Este porque es Una hora y media Es un montón O lo dejo en una hora El que quiere lo ve El que no Lo deja Guardado Me chupo un huevo Y Quiero averiguar el nombre De ese otro juego O no voy a poder vivir en paz Voy a pausar esto Y cuando lo encuentre Lo posteo acá Bueno Acá la inteligencia artificial Me ayudó Es Mass Effect Me hace acordar muchísimo Al Mass Effect El Starfield Mucho Me hace acordar ¿Recuerdan este jueguito? Mass Effect Juegazo Creo que es uno de los pocos juegos Que termine completo Es muy parecido No Este obviamente Es mucho más amplio Aparentemente Bueno Era eso Quería sacarme La duda De cuál era el juego Que me tenía loco Y que no me podía acordar Era el Mass Effect Jamás me iba a acordar Me cago en mí Bueno No vemos Después veo con qué sigo Si sigo con el Farther Frontier Que ya subí un video ayer O si no Si sigo con este O El Cyberpunk Le tengo unas ganas también Pero bueno Llevo mucho tiempo Y ya no tengo tanto tiempo Como para andar haciendo esto Ni ganas tampoco Muchas Me canso Bueno Vamos a ver qué sale Gracias por estar ahí Recuerden suscribirse Denle un like Activar la campana De notificaciones Para o los tutoriales O los gameplays Lo que sea que les guste más Si no activan la campana No les llega la notificación Gracias por estar ahí Nos estamos viendo